Sigue las individuales y sigue Marlon junto a Mariester en el primer lugar. Esperaremos el resultado de los chicos, el resto de las competencias el día miércoles. Mientras las apuestas se siguen esperando, no se sabe quién ganará. No se pierda esta semana de individuales de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 11. Calle 7. La competencia es de verdad.